Nuestro canal, el canal de la Universidad de Concepción, TBU, está estos días celebrando, conmemorando, recordando 24 años de existencia. Queremos al inicio de esta programación saludar, agradecer a quienes nos han saludado a través de redes sociales durante estas últimas horas. También, recordar y agradecer el trabajo de decenas de trabajadores, colaboradores y ejecutivos que han ayudado en la formación de este canal, que creemos es referente a nivel nacional en cuanto a medios regionales. Necesitamos que los medios regionales sean fuertes e independientes del poder central. Lo necesitamos para estar a la par de lo que ha sido este proceso de descentralización administrativa, que esperamos nos tenga vuelta en nuestro país. Con elección de gobernadores regionales, con elección de cores democráticamente, esperamos una ley de rentas regionales. En fin, necesitamos en ese contexto medios regionales, televisión, radio, prensa escrita, fuertes e independientes del poder central para ayudar, para forzar este proceso de descentralización o descentralización administrativa que tanto daño nos ha hecho durante este último tiempo. Comenzamos así nuestro informativo.